Gracias, un gusto saludar compañeros. Don Martín Barahona me acompaña sobre este tema del crecimiento, proyecciones para este 2020 y cómo debe de ser la distribución de este crecimiento. Un gusto saludarle. Bueno, el crecimiento según las autoridades monetarias en el establecido en el programa monetario hablan de un crecimiento del 4%. La verdad es que en los últimos años hemos estado en ese rango y el crecimiento siempre se ha quedado pobre, escaso. Es mediocre desde el punto de vista de lo que son los recursos y las necesidades del país. Al final lo que tenemos también es que el crecimiento no es todo, el crecimiento de la economía es apenas una parte. Hay que procurar que el crecimiento sea lo más alto posible, que sea sostenido, sustentable, que sea incluyente, que sea equilibrado entre las diferentes ramas de actividad económica, que no se quede concentrado solo en la banca, en la maquila o en algunos otros productos de exportación. En pocas palabras que más allá del crecimiento hay que pensar en el desarrollo, en cómo se distribuyen los recursos y ahí tiene mucho que ver entre otras cuestiones la política fiscal, la política tributaria, a quienes se les cobran impuestos y en qué se utilizan esos recursos que se le han cobrado en tributos a la población y obviamente también a los empresarios. ¿Ha habido una mala distribución de estas riquezas en los últimos años y es por ello el crecimiento de pobres en índices ya señalados por parte del INICE y de igual forma por parte de programas internacionales? Bueno, en la última década, la década que acabamos de finalizar, el crecimiento fue muy pobre, mediocre, muy escaso y hubo una muy pésima distribución. En la década anterior hubo años, por ejemplo, los dos últimos años de Ricardo Maduro y los dos primeros años de Manuel Zelaya, que hubo un crecimiento relativamente alto, pero también hubo problemas de concentración de la riqueza. Honduras sigue siendo de los países más desiguales en el mundo, es decir, donde hay una gran polarización entre ricos y pobres y la riqueza en general del país, el PIB per cápita, es decir, por cada persona sigue siendo apenas un poco más de 2 mil dólares al año, es un PIB demasiado bajo en comparación a lo que son, digamos, los estándares de países de mediano desarrollo. Bueno, según estadísticas del INE, que también son proyecciones que son importantes para tomar los índices de pobreza y crecimiento en nuestro país. Junto a Luis Zelaya, voy con ustedes.